Esta es la Taco Seal, un camper o motorhome fabricado por Toyota en remembranza a los motorhomes de los años setentas y ochentas. Por eso encontramos las líneas de color entre dorado, naranja, café, con fondo blanco que se usaban en la época en los campers alrededor de todo el mundo. Esta espectacular Toyota modificada no solamente es apta para disfrutar de los outdoors puesto que tiene cocina, baño y todo lo necesario para tener un tiempo de relax afuera con la familia sino que también está adaptada como una todoterreno con capacidades realmente fuera de serie. Por eso incluye llantas AT, incluye snorkel, suspensiones mejoradas, sistema eléctrico mejorado, rines y llantas para todos los terrenos y todo lo necesario para hacer de tu tiempo de descanso el tiempo realmente inolvidable. La Taco Seal de Toyota. Muy bien amigos los invito a continuar observándola. darle me gusta y compartirla en todas sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!